El futuro, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es lo inalcanzable. Para los temerosos, los desproducidos. Para los valientes, es la oportunidad. Buenos días, maestros y maestras. Hoy, es para mí un privilegio, un honor, estar compartiendo tan memorable momento con todos ustedes. Tuve la oportunidad de conocernos y convivir con muchos de los aquí presentes, también de los ausentes, los cuales me brindaron tu amistad, observando el profesionalismo en educación. Los sentimientos me embargan y puedo mencionar que es la tristeza la que me nula por esta despedida. y no poder convivir más con cada uno de ustedes. Por motivos de salud, me dio la necesidad de despedirme del servicio educativo. No sin antes, desearles a todos lo mejor hoy y siempre en su labor educativa y personal. deseo pedir una disculpa si en algún momento ofendí algún compañero maestro o alguna compañera maestra. me ruego por favor respetarles el maestro dar las gracias muy sinceras a todos los que me apoyaron mi labor en estos últimos años. Le ruego al maestro Alfredo sean portavoz les dar mi sincero agradecimiento al maestro José Juan Juan Pau jefe del sector educativo número 30 por su apoyo orientación consejo y nuestro siempre amigo no puedo olvidarme de los aseores técnicos pedagógicos de la zona 24 a la maestra Abigaí Carona Parra a la profesora Yagelí Garmaez García al maestro Adalí Azúar Almoide por su ayuda en todo momento y situación a los ciudadanos directores y directoras y personal docente de la zona escolar 024 por sus más apreciables atenciones a nuestra delegación sindical de 154 de la sección 31 de 17 por convivir en armonía atender mi llamado siempre trabajando en comuna al profesor y diputado maestro Juan Nicolás Calleca Arroyo coordinado del equipo político de la sección 31 de 7 por ayudarme durante toda mi vida profesional laboral a la maestra Silvia Morapáez mi esposa mi amiga confidente por su apoyo moral a mis hijos que siempre apoyan mis proyectos y que quiero mucho a mi cuñada Esperanza la maestra Esperanza Morapáez gracias por acompañarme en toda mi vida también a mi primo hermano amigo de toda la vida al maestro Mayor Morapáez como siempre nos decimos compadres gracias también de la sección 32 aprendí a ser respetuoso de los demás aunque siempre me enseñaron a ser iguales tuve la oportunidad de ser integrante de las delegaciones sindicales por eso aprendí un poquito a entender a los maestros con muchos ¿verdad? y además tuve la fortuna de ser coordinador del sector Perote que ahí fue donde convivimos con el maestro Sergio Huesca barra durante muchos años ¿verdad? y ahí hicimos amistad y en la zona fue el señor director además ¿verdad? no quiero pasar por alto al referirme a los ciudadanos compañeros sectores escolares del sector número treinta por convivir siempre en armonía por su compañerismo y asistir de todos este gran alrededor del universo es nuestro Dios por dar toda una vida llena de satisfacciones me atreví y listo para que no no me pasaron a nadie que dame el agradecimiento que me hicieron el gran favor de soportarme muchos años muchísimos años ¿verdad? y gracias a todos me voy muy triste pero a ver muchas de estos años tuvimos la oportunidad de ayudar cuando lo pudimos hacer los maestros y maestras ¿verdad? les doy las gracias por esta recepción realizada a su servidor por los momentos a mí compartidos me hicieron también llorar hace un momento ahorita me desculpe ahora me contuve discúlpenme y quiero que sepan que no olvidaré a nadie recordar los nombres de todos y cada los novedades me llevo a los mejores momentos y recuerdos Dios se los pague y muchísimas gracias aplausos aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos!